Hola, hola, soy Guillermo Rodríguez y en esta ocasión te voy a hablar sobre la política exterior de México entre 1970 y 1988. Abarcamos los sexenios de Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. ¿Cuál es el contexto internacional? Bueno, la Guerra Fría está en un proceso de deshielo. Si bien la doctrina Brezhnev ha promovido la invasión a Checoslovaquia, comienza a haber ya un distanciamiento entre la Unión Soviética y China y hay un acercamiento entre Pekin y Washington, con lo que después va a traer el fin de la guerra en Vietnam. Richard Nixon va a promover su doctrina de acercarse a gobiernos del sudeste asiático para contener el comunismo. Se van a dar algunas visitas importantes de Nixon en Moscú o en Pekín. Finalmente la guerra de Vietnam termina en 1975. Se van a establecer relaciones entre Estados Unidos y China importantes a partir de 1979. Sabemos lo que va a ser el fin de Nixon con el famoso caso de Watergate. Ahí es cuando el Congreso va a descubrir no solo lo que implicó Vietnam o la derrota de Vietnam, sino también la investigación que hará la CIA. Se va a dar cuenta de las facultades que tenía el presidente para iniciar cualquier guerra en el extranjero. En el Medio Oriente se va a dar la guerra al Yom Kippur. Y como resultado de esto se va a dar la crisis del petróleo. Irán, que se ve convertido a partir de este momento en un gran proveedor de hidrocarburos para Estados Unidos. Para 1979 va a haber una revolución, la llamada Revolución Islámica, con el ayatolio a Jomeini. Esto también va a provocar un alza en los precios. En este contexto surgirá el Tercer Mundo, que obviamente está conformado por antiguas colonias, por antiguas colonias de imperios europeos. En este panorama también vamos a ver la incorporación de las dos Alemanias a la 1 a partir de 1973. En Europa se van a promover los llamados acuerdos de Helsinki sobre seguridad y cooperación en Europa. La Unión Soviética va a invadir Afganistán a partir de 1979. En los Estados Unidos, bueno, si ya no está Nixon, pero sí encontramos nuevos gobernantes como James Carter o Ronald Reagan. Este último va a ser el promotor de la llamada Guerra de las Galaxias. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas tendrá un nuevo dirigente a partir de 1985, Jai Borbachev, que va a ser el promotor de la llamada perestraica de la Glasgow, dos reformas que van a ser claves para lo que será después la integración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El retiro que también va a promover Gorbachev de la Unión Soviética en Afganistán. El mismo Gorbachev va a declarar que el orden social y político de los países de Europa del Este dependerá de ellos mismos. Se pondrá fin a la doctrina Brezhnev. Abra una apertura, sobre todo en Polonia, Hungría. Mientras esto sucedía, bueno, sabemos que en China el caso de la represión de estudiantes y de estas manifestaciones que se va a dar en la llamada Plaza de Tiananmen. Este es el contexto que tocará en este periodo que hablo, insisto, de 1970 a 1988. Bueno, ¿qué sucede con Luis Echeverría? Bueno, para empezar, México deja el desarrollo estabilizador y pasa a un desarrollo compartido. Echeverría se convence de que las finanzas se manejan desde los pinos, así como también la política exterior. Hay un aumento y hay un descontrol en el gasto público. En cuanto a la política exterior, hay algunos incidentes que hay que mencionar, como la explosión de diplomáticos soviéticos en 1971. Echeverría va a ser promotor de la creación del Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Va a haber un cambio en cuanto a las personas que figuran como embajadores. Echeverría decide que sean economistas. El perfil tiene que ser economistas para ser embajadores. Echeverría hará giras presidenciales con cargo a las arcas públicas. A Europa Occidental, a Canadá. Su objetivo es atraer nuevas tecnologías, capitales foráneos, promover fuentes de empleo y detonar exportaciones. El problema era la regulación excesiva que existía en nuestro país. México transitará de ser un importador a un exportador. En cuanto a relaciones con los Estados Unidos, bueno, Echeverría expresaba su malestar por la política internacional de este país, puesto que afectaba a los países en desarrollo. Echeverría en América Latina tendrá un acercamiento importante con Salvador Allende, el presidente de Chile, pero también con Castro en Cuba, en este caso en el Caribe. Desde la ONU, Echeverría promovió la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Es importante dejar en claro que en cada una de estas giras presidenciales, Echeverría se hace acompañar por un grupo importante de empresarios como de intelectuales. Echeverría tuvo una participación activa en foros. Esto va a permitir que México sea un promotor de la ampliación de la anchura del mar territorial, así como también de la creación de una zona económicamente exclusiva. Ahora, en cuanto a las relaciones con Israel, pues estas no fueron estables. Después de una, de un foro, ¿no? O un encuentro más bien donde México va a promover la igualdad de las mujeres, se va a dar una declaración desafortunada en donde se decía que el sionismo era sinónimo de racismo y esto va a provocar un boicot turístico de la comunidad judía en Nueva York en 1975. Independientemente de esto que se va después a resolver, Echeverría tendrá un acercamiento con el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, y van a promover el llamado Sistema Económico Latinoamericano, el cual tenía como objetivo impulsar proyectos de integración productiva y promover al mismo tiempo la defensa de los precios de las materias primas. En cuanto a las relaciones de México con Panamá, México respalda a los panameños que buscaban la soberanía sobre la zona del canal. México ofrecerá apoyo a Jamaica, ahí es cuando México reconoce su tercera frontera que era el Caribe. Es bajo este entorno que Echeverría se consolida con el presidente que hizo un mayor número de visitas de Estado. Inclusive Echeverría le va a ofrecer a Yasea la posibilidad de que se establezcan oficinas de la Organización para la Liberación de Palestina en México. Pese al problema interno que vivía en Nicaragua, México va a ofrecer cooperación después de un terremoto que sacudió a este país centroamericano. México romperá relaciones con Chile tras el golpe de Estado de 1973 en donde Allende es desplazado por, bueno, además de desplazado muere, es eliminado por este golpe de Estado encabezado por Pinochet. Insisto, rompimiento con Chile es cuando México va a abrir las puertas para que vengan muchos chilenos. Inclusive la viuda de Allende llegará a México y se van a incorporar a diversas instituciones educativas de nuestro país. Echeverría va a visitar a Cuba, también la Unión Soviética en el 73 o Yugoslavia en el 76. La izquierda en México se va a ver favorecida por las becas y los intercambios. En cuanto a relaciones con España, pues va a haber un poquito de tensión, desencuentro en 1975 por una nueva ley antiterrorista, promulgada en aquel país. Ese va a ser el contexto en el que se desarrolle la política exterior. Pues más que el contexto, es lo que fue la política exterior resumida. Bueno, recuerdo que Echeverría le hereda a José López Portillo una situación bastante, bastante complicada, una crisis económica y política. López Portillo que gobernara el país entre 1976 y 1982 tenía un reto importante, recuperar la confianza y el crecimiento económico. Esto lo va a conseguir a medias aprovechando el valor estratégico que tenía el petróleo mexicano para Estados Unidos y para Israel. Bueno, en cuanto a política exterior se van a establecer las relaciones entre México y España, que se habían roto después del triunfo de Francisco Franco. López Portillo manda a Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España. Se va a dar una asociación estratégica entre Pemex y Repsol, la empresa de petróleos de España. Inclusive en la actualidad se han visto, hay algunas estaciones, ¿no? Algunas gasolineras que son Repsol ahora con la privatización, ¿no? Con esta llamada reforma energética. Pero bueno, México mantendrá su exportación de gas y petróleo de los Estados Unidos. La agenda entre ambos países se va a petrolarizar. Inclusive va a haber un intento por la construcción de un gasoducto desde Chiafas hasta Reynosa para poder abastecer a los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a rechazar. Entonces esto va a llevar a un cambio en el destino del gasoducto. Se va a decidir que sea Nuevo León y ya no Reynosa, bueno, de Monterrey, ¿no? Y ya no Reynosa el nuevo destino. Habrá algunas diferencias entre México y Estados Unidos por la situación del Chiafas, ¿no? Que recuerden que primero estuvo en México y ya después México no le permitió el regreso. Así como también por la toma de la embajada de Estados Unidos en Terán. México va a plantear la posibilidad de incorporarse al Acuerdo General sobre Anceles y Comercio en 1979. Simplemente era una propuesta, no se va a concretar, pero esta propuesta de que México se aperturara y acabara con el preccionismo ya se dejaba entrever. Se va a dar o se va a concretar con Miguel de la Madre. Se va a dar la visita de Fidel Castro a México en 1979. México va a tener un rompimiento con Nicaragua. Recuerden el conflicto en Nicaragua entre Somoza y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, bueno, más bien la dinastía Somoza, ¿no? Frente al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1981 México junto con Francia van a tener la iniciativa para resolver el problema en El Salvador. A México lo acusan de intervencionismo por esta situación. Las relaciones México-Cuba alcanzarán su punto más importante o llegaran a la cúspide. Inclusive nada en contra de Cuba se llegaba a declarar. En cuanto a las relaciones entre México y Belice, después de que Gran Bretaña le da la independencia a Belice y reconoce a Belice, México va a ser el segundo país a reconocer a esta joven nación, aunque Guatemala va a postergar un poco el reconocimiento de las antiguas Honduras británicas. En cuanto a relaciones México-Venezuela, estas van a ser las siguientes. Van a fijar una postura de promover la cooperación en Centroamérica y el Caribe. Inclusive van a llegar a un acuerdo llamado Acuerdo de San José en la cual consistía en proveer petróleo a estos países de la región. López Portillo va a promover el famoso Plan de Paz para Centroamérica en que planteaba la paz en El Salvador, en Nicaragua. Así como va también a resolver algunos problemas en cuanto a la relación entre México, perdón, entre Estados Unidos y Cuba. México también va a ser promotor del famoso Plan Mundial de Energía. México va a participar después de mucho tiempo en el Consejo de Seguridad entre 1980 y 1981. Se va a reactivar o va a promover López Portillo la reactivación del diálogo Norte-Sur en 1981 en Cacún. Aunque Estados Unidos vetó a Cuba y esto va a llevar a que la Unión Soviética no asista, pues evidentemente México va a tener una figura, una imagen de un buen anfitrión. México va a participar en la Convención sobre el Derecho del Mar, así como también dejar entrever que todo lo que había hecho bien López Portillo va a terminar de mala forma con la llamada nacionalización de la banca en 1982 y México se mantendría en una crisis importante. Con el gobierno de Miguel de Madrid entre 1982 y 1988 la crisis financiera se mantiene y esto obliga inmediatamente a un cambio estructural. En cuanto a la política exterior, Centroamérica se mantiene en crisis. Estados Unidos tiene una participación activa en la guerra civil en El Salvador. En cuanto a la política exterior, hay que dejar en claro que Miguel de la Madrid hace una solicitud al Congreso para que los principios rectores de la política exterior queden plasmados en el artículo 89 de la Constitución. México junto con Colombia, Panamá y Venezuela van a crear el grupo contadora que harán como objetivo detener la violencia en Centroamérica, principalmente en El Salvador y Nicaragua. México tiene que resolver una situación que está dando en el sur, de manera particular en Chiapas por la presencia de guatemaltecos. Es importante dejar en claro que la postura que va a plantear México es que, bueno, muchas veces el origen de los problemas que existían en la región pues tenía que ver más por el rezago económico y social, ¿no? En lugar de que una confrontación ideológica hubo el avance de la izquierda. Entonces México, bueno, decía, en lugar de apoyar militarmente, ¿no? O sea, que en lugar de que Estados Unidos apoyen militarmente a las naciones pues mejor que se busque el apoyo económico y social para sacar adelante a estos países. Pero bueno, se va a la invasión de Estados Unidos a Granada en 1983. Esto lo va a condenar México abiertamente, ¿no? Y dejando de lado la crisis que va a tener o las críticas que va a tener Estados Unidos por Granada y por lo que no estaba haciendo en el Íbano. Se va a descubrir también el caso, bueno, en el ámbito internacional el apoyo de Ronald Reagan a los contras con el fin de acabar con los sandinistas. México, insisto, condena la invasión a Granada. México va a permitir que la frontera sur se abra para los refugiados centroamericanos. México está convencido de que es necesaria promover la paz en Centroamérica de manera conjunta con el Grupo Contadora. También se va a incorporar Costa Rica cuando sea dirigida por Oscar Arias. México abandona la sustitución de importaciones y pues le da la bienvenida al llamado Consenso de Washington y México iniciará su transición hacia el neoliberalismo. México se incorporará al GAT. Como parte de estas aperturas que se están viendo, México se va a convertir, bueno, va a recibir a la IBM. Vendrá más inversión extranjera. Ahora el problema entre México y Estados Unidos no es la inversión, sino el problema es el tráfico de drogas. Después de que los Estados Unidos blindaron Florida, la frontera entre México y Estados Unidos se va a convertir en la nueva vía de abasto para las drogas hacia los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos culpa a los países extranjeros del fracaso de su guerra contra el narco, pues que dejar en claro, ¿no? Si hay un mercado importante en los Estados Unidos, eso no es culpa de los países, ¿no? Como en este caso México, ¿no? Pues hay un consumo importante en Estados Unidos, pero bueno. En este tenor se va a dar el asesinato de Enrique Camarena en 1985 en Guadalajara. Miguel de la Madrid en este tenor responde poniendo fin a la Dirección General de Seguridad, que era un cuerpo que brindaba protección a los narcotraficantes. México va a tener que resolver algunos problemas, sobre todo el embargo que haya sufrido el atún mexicano. Finalmente se va a levantar. En embargo, en cuanto al tema de la migración, México pues tiene que resolver algunas situaciones, ¿no? Generadas por la iniciativa Simpson-Mazzoli y por la ley Simpson-Rondino. La primera, Simpson-Mazzoli, planteaba distanciaciones a patrones que contrataran indocumentados. Y la de Simpson-Rondino, que promovía ante la necesidad de trabajadores mexicanos, promovía la legalización, siempre y cuando estos migrantes comprobaran que tenían una residencia continua desde 1982. Independientemente, el tema de los indocumentados, pues, obligaba al gobierno mexicano a fijar una postura, ¿no? Y proteger a estos comunes nacionales. Otro elemento fundamental es que a raíz de un aumento significativo de la presencia de mexicanos en los Estados Unidos, pues va a despertar un interés por los candidatos norteamericanos o por los políticos norteamericanos por el voto de los comunes nacionales. México, para acabar pronto con este sexenio, osciló del modelo proteccionista a la apertura económica. Independientemente de esa transición, México mantuvo una política exterior de alto perfil. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos. Hasta luego.